Me considero una persona difícilmente sorprendible si es que esta palabra existe así en el calendario, voy a decir, en el diccionario, ¿vale? No me sorprendo fácilmente, menos después de lo que hemos vivido en 2020 y lo que llevamos de 2021, como que ya cada vez el umbral de la sorpresa lo tengo bastante más alto, ¿no? Ya difícilmente, por ejemplo, mañana cae una lluvia de meteritos y digo, pues mira, pues se veía venir, ¿no? Más o menos lo tenía yo planificado en mi agenda. Pero, lo que sí que no esperaba es estar en enero dudando de si Luis Hamilton va a seguir la temporada que viene en Fórmula 1 o no. Mis dudas son muy poquitas, ¿vale? Y mi porcentaje, ya os hago el spoiler de lo que comentaremos luego al final del vídeo, es de que 90% se queda, 10% no. Pero ese 10% hace dos meses era un 0%. Entonces, creo que a día de hoy es lícito empezar a dudar. Pero lo que vamos a hacer en este vídeo, ¿vale? Más allá de alimentar rumores y de comentar mi opinión, por supuesto, que es lo que hago en este canal. No sé si os habéis dado cuenta después de muchos vídeos. A lo mejor alguien todavía entraba pensando, uy, este tío me va a dar la información y se va a callar, no va a aportar nada más. Para el siguiente capítulo a lo mejor, ¿vale? Pero en este vamos a hablar de los facts de la historia de Luis Hamilton. Los facts, los hechos, los datos, lo empíricamente probado. Que solamente es una cosa, solamente es una. El resto, abriremos la puerta de los rumores más o menos fundamentados, que hay uno que está bien fundamentado. Y a partir de ahí vamos a abrir una puerta muy estrechita, que se llama las conjeturas. Y ahí van a entrar tres rinocerontes de 6 metros de ancho cada uno, ¿vale? Y van a romper el edificio y se va a caer el vídeo y el canal. Pero vamos a ir por partes. Quiero empezar por los facts. Los facts, lo que se sabe a día de hoy, 100%, es que Luis Hamilton está inscrito en la entry list de la Fórmula 1 para la temporada 2021. ¿Qué es esto? Vale, esto digamos que es un documento que los equipos de Fórmula 1, en el que los equipos de Fórmula 1, perdón, inscriben a sus pilotos. Para la siguiente temporada le dicen a la Fórmula 1, oye, Fórmula 1, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La Fórmula 1, personificada en Stefano Domenicali, supongo, dice, hola, ¿qué tal? Me llamo Domenicali, puedes llamarme Fórmula 1. Bueno, ¿quiénes van a correr aquí? Y os habré dejado en pantalla, ¿vale? La entry list que se hizo a finales del año pasado, donde Luis Hamilton está inscrito como piloto de Mercedes. ¿Esto qué quiere decir? Que, hombre, al menos a final del año pasado, en Mercedes daban por hecho que Luis Hamilton iba a seguir. Para entender todo esto hay que aclarar que el contrato de Luis Hamilton se acababa en diciembre de 2020, ¿vale? Entonces, a día de hoy, a fecha de hoy, tenemos dos opciones. Una, que no tenga contrato en vigor con el equipo Mercedes. Y dos, que lo tenga pero que no se haya anunciado. Esto es muy importante, ¿vale? Porque veo mucha gente decir que, bueno, es que Hamilton a fecha de hoy no es piloto de Mercedes. Y es complicado asegurarlo. Lo lógico es decir que sí, ¿eh? Y lo entiendo. Y es totalmente lícito a día de hoy dudar de qué situación, de cuál es esta situación, ¿no? Por supuesto. Pero yo, personalmente, ¿vale? Personalmente no me extrañaría que esto fuera, pues, un cirquito montado para hacer de algo que iba a ser absolutamente rutinario y nada noticioso de haberse anunciado en octubre, que es cuando se tenía que hacer, a convertirlo en un buen dramón. Un buen dramón, un buen dramón con sus giritos dramáticos de guión. Yo ahora mismo estoy como cuando ves una película, estás jugando a un videojuego, estás viendo una serie, y más o menos te hueles el final. Dices, hombre, es que tiene que pasar esto. Es evidente que va a pasar esto. Pero conforme van pasando los capítulos, te van abriendo preguntas, van surgiendo cosas y empiezas a dudar. Dices, a ver si va a venir un plot twist. Y resulta que el mayordomo es Ralf Schumacher disfrazado. Entonces, claro, estoy pendiente del final y de llevarme la sorpresa o no. Uno de esos rumores fundamentados con base, ¿vale? Si no me equivoco, la fuente era la gacheta. Bueno, ya es una fuente, el resto es que son rumores que no tienen ni fuente, de los que hablaremos luego. Se decía, decían que después del gran premio de Turquía estaba ya palabrada la renovación de Lewis Hamilton por tres temporadas más. Y por 50 millones de euros o de libras, no me acuerdo bien, puede ser que fuera de libras, para seguir tres años más con el equipo Mercedes, ¿vale? Pero que Daimler llegó y dijo, echa el freno Madaleno. Lo dijo así, ¿vale? Literalmente a todo el mundo le sorprendió porque no sabía que en Daimler había tanto dominio del castellano antiguo. Pero pasó, ya está, es así. Bueno, eso no lo confirma la gacheta, pero lo confirmo yo, ¿vale? Que ni estuve ni tengo ni idea de lo que hablo. El caso, esto se supone que Daimler lo echó para atrás, ¿vale? Esta renovación cuando parecía que iba a estar hecha. Pero que eso, que dijeron, pues no, no, frena, frena un poquito. A ver, a ver, vamos a echarle otro ojo, ¿no? Vamos a echarle otro ojo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha cambiado en Mercedes desde que acabó la temporada? Bueno, que el año pasado, si es verdad que Daimler era el mayor accionista del equipo Mercedes. Pero a día de hoy, la propiedad de Mercedes está repartida en un triunvirato, que es una palabra que me encanta. Entre Daimler, con un 33,333% de la propiedad del equipo. Y Neos, con otro 33%, y Toto Wolff, con otro 33%. Toto Wolff, claramente, o sea, no hace falta, bueno, él lo ha dicho ya mil veces, pero Toto Wolff claramente quiere que Lewis Hamilton siga en el equipo. Daimler parece ser que es la que más problemas pone en esto, así que a lo mejor vamos a contarlo en que no quiere que Lewis Hamilton siga en el equipo. Y es verdad que Hola Calenius, el jefe de esta gente, ha dicho varias veces que George Russell a él le vale también. Y que si le vale menos, pues que igual es una opción que habría que tener en cuenta. Y después estaría el factorineos, que yo no sé a quién apoya esta gente, porque no tienen un portavoz o no lo conozco yo, por lo menos. Así que aquí tenemos dudas, ¿vale? Lo que está claro es que no funciona igual la propiedad de Mercedes a finales de la temporada 2020, que en esta temporada 2021 los que tienen que negociar el contrato de Lewis Hamilton es una propiedad de tres personas. Y veremos qué pasa aquí. Yo sin entender mucho, supongo que si dos de las terceras partes se ponen de acuerdo en algo, pues tendrán que tomar esa decisión. Pero insisto, no sé cómo funciona, no sé cómo son los estatutos del equipo Mercedes, no tengo ni la más mínima idea. Así que sí, es natural tener la duda, es totalmente décito tener la duda de si va a seguir o no. O sea, que nadie os diga, ¿qué haces dudando de si Lewis Hamilton va a seguir año que viene? Tienes derecho a tener tu duda, es demasiado tarde como para no tener un poquito de duda. Yo a nivel personal creo, ¿vale? Yo voy a apostar por mi teoría, pero insisto, aquí abrimos el cajón de las conjeturas porque lo que eran rumores más o menos fundamentados se ha acabado ya. Esto es lo que hay, esta es la información. Bueno, lo de que Mercedes es una propiedad de tres no es un rumor, eso es así, ¿vale? Pero yo personalmente creo y soy partidario, no partidario, no es una opción política que elegir, pero creo lo más creíble, me parece justamente lo que ha dicho Bernier Cleston, cosa que normalmente no me hace sentir cómodo estar de acuerdo con Bernier Cleston, pero mira, de vez en cuando algo de esto puede suceder. Yo creo que seguramente ya esté firmado y por lo que sea, Mercedes está buscando una manera muy especial de anunciarlo. No sé cuál, no sé si será mediante un documental a posta, no sé si será reservando un capítulo en Netflix hablando de la renovación, rollo lo de Griezmann cuando se fue al Barça, cuando no sé qué con el documental aquel de Piqué. No tengo ni idea de cómo lo van a hacer. Pero vale, me sorprendería que Mercedes quisiera perder el boom mediático de anunciar ellos la renovación de su piloto en el año en el que puede superar a Michael Schumacher, en fin, ya sabemos todos cómo funciona esto. Me sorprendería, pero a lo mejor por una cantidad de dinero, si dice Netflix, oye, te pago esto por dejarnos la exclusiva de anunciar en un capítulo la decisión de Hamilton. No lo sé, ¿vale? No lo sé. No sé cómo puede funcionar, no tengo ni idea, pero yo creo que esto tiene que estar firmado ya, ¿vale? Porque Mercedes, por sus redes sociales, sigue actuando de forma normal, sigue poniendo a Lewis Hamilton como embajador de la marca, o sea, sigue usando a su piloto, sigue usando a Lewis Hamilton como un miembro más del equipo Mercedes. Entonces, sería raro que lo usaran con esa ligereza si realmente hubiera problemas para renovar. Puede ser también que realmente está habiendo problemas para negociar el contrato, yo me lo creería algo menos, y que simplemente Lewis Hamilton, como cualquier trabajador y cualquier persona normal, esté intentando conseguir la mayor cantidad de dinero posible, y si no lo consigue, pues aunque sea dos días antes de empezar la primera carrera, firma lo que le ofrezcan. Y ya está, eso también es normal, ¿vale? Eso también es normal. Tal vez mucha gente critica, no, es que Lewis Hamilton pide mucho dinero, estando la cosa como está. Bueno, Lewis Hamilton pedirá lo que quiera pedir, y Mercedes le dará lo que le quiera dar. Y yo estoy seguro que si Lewis Hamilton llega a dos días de empezar la temporada, y no ha llegado a un acuerdo con Mercedes para que le pagara lo que quisieran, firmará lo que le pongan sobre la mesa. Pero mientras tendrá que tensar la cuerda un poquito, a ver si por aquí rasca más, y más en derechos de imagen y tal. Es normal, es lo que haríamos todos en su situación. O sea, a mí no me vale esta gente de, no, yo no, porque estoy tan preocupado por la pandemia que yo, si me pudieran quitar la mitad de mi salario, estaría más contento. Lo dudo bastante, no lo sé, no te conozco en persona, pero lo dudo bastante. Y si eres así, pues enhorabuena por, no sé muy bien por qué, pero enhorabuena. Y ahora vamos al apartado de mi opinión personal. Querría yo, querría yo, querría Juan Alfonso, que mi perra dejara de ladrar mientras hago vídeos. Hombre, pues me gustaría bastante, porque la verdad que no mora que se cuelen ladridos. Querría yo que Hamilton no estuviese. No, ni de broma, pero ni de broma, pero estamos tontos perder al piloto más mediático de la parrilla actual. Y uno de los mayores talentos en lo que llevamos de siglo, cuando está en plena forma, no lo veo de ninguna manera una noticia positiva para la competición, lo vería malísimo. Yo lo que quiero, y yo entiendo, vale, yo entiendo que haya quien está aburrido de verle ganar siempre. Digo que Hamilton siempre gana, macho, que Hamilton siempre gana. Pero eso no es culpa de Hamilton. O sea, ser el mejor, uno de los mejores, me da igual la discusión. Y tener el mejor coche, pues bueno, nos han alineado los astros y nos ha tocado vivir esta situación. Pero no es culpa de Hamilton. Yo lo que quiero es que alguien pongan aprietos a Hamilton. No que desaparezca Hamilton. No, no, no creo que ganáramos ninguno. Perderíamos un talento tremendo en la parrilla. O sea, un piloto que trasciende los límites de la Fórmula 1, ¿vale? Es conocido internacional. Tiene que ser top 10. Yo siempre lo digo, tiene que ser top 10. Deportistas más conocidos del mundo. Fácil. Perder una figura así en la Fórmula 1 me parecería un problema muy, muy grave. Y además, eso, en pleno estado de forma, porque Lewis Hamilton está pilotando como nunca estos años, ¿vale? Se han juntado muchos factores para que Mercedes y Hamilton, este binomio, esté dominando con tanta superioridad en la categoría reina, ¿no? Mercedes, un coche imbatible, con un piloto que, ya siendo muy, muy, muy bueno, está en el mejor momento de forma de su carrera deportiva. Entonces, no sería nada positivo perderlo. Yo no quiero perderlo. Yo quiero que Russell, que todos tenemos muchas ganas de verle a Mercedes, suba, pero por botas, que le compita a Lewis Hamilton. Yo no quiero ver a Russell con botas, hombre. No me importaría, ¿vale? Pero prefiero ver a Russell con Hamilton. Prefiero ver a un piloto que creo que le puede competir y nos puede dar espectáculo, que al final es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, creo que tenéis que aprender a distinguir los que tantas ganas tenéis de dejar de ver a Hamilton en la Fórmula 1. Que lo positivo para la categoría no es que Lewis Hamilton desaparezca de las carreras, sino simplemente que tenga alguien que le pueda hacer sombra. Que no hay otro coche que le pueda hacer sombra al Mercedes, como lleva pasando estos años. Pues en el mismo Mercedes. Eso es lo que tendríamos que querer. Que no va pasando en 2021 también, por supuesto, ¿eh? No, no, no. En 2021 tenemos a botas. Que ojito con este botar 5.0, que yo creo que ya sí, ¿eh? Yo creo que este año ya toca, ¿eh? La verdad que no. Y eso es lo que yo querría. Pero ahora ya sabéis que me gusta siempre decir lo que creo que va a pasar. No lo que quiero, ya lo he hecho. Lo que creo que va a pasar. Y es que va a renovar también. O sea, va a renovar. Si no ha renovado ya, que es mi primera teoría, que esto ya está firmado y están buscando el momento adecuado o la forma adecuada de soltárselo al mundo, renovará al menos una temporada. Muy raro sería que no renovara al menos una temporada. Y que, pues eso es lo que decía antes, que seguramente, como cualquier persona normal, esté tensando un poquito la cuerda para conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Ah, que es legítimo, que no. Hombre, legítimo es, por supuesto, es su vida y que haga lo que quiera. Que tú lo puedes criticar porque crees que no es el momento de pedir más. Bueno, imagino que Luis Hamilton dirá, vale, entre el reparto de beneficios que se lleve el equipo, yo no quiero perder. Vale, yo no quiero perder. Ya está, es que no sé, me parece muy lógico. Hay que pensar que Luis Hamilton se enfrenta al que seguramente sea uno de sus últimos contratos en la Fórmula 1 y que en realidad que sea lo más lucrativo posible. Es que yo no puedo criticar a alguien por querer más dinero, no sé. Es que yo también quiero más dinero. Entonces, o sea, yo si pudiera, si pudiera YouTube, en vez de pagarme la mierda que me he pagado por anuncio, pagarme el doble, ahí me encantaría. Por mucho pandemia que haya, no sé. No, no termino de entender muy bien la crítica en este aspecto a Luis Hamilton. O sea, pueden criticar muchas cosas, pero a mí esto no me parece criticable, pedir la mayor cantidad de dinero posible. No lo sé. Si Mercedes le paga lo que le paga, será porque le genere mucho más. Esto siempre es la conversación de toda la vida, ¿no? Que ganan mucho dinero y los bomberos ganan muy poco. Pues ya, el mundo es una mierda. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo funciona esto? En fin, esta es mi opinión sobre todo el tema Hamilton, ¿vale? Los facts. Está en la entry list de Mercedes. Mercedes sigue tratándole como un emblema de la marca y no da ninguna señal de que no pueda estar en Fórmula del año que viene, ¿vale? Luego en Twitter, la biografía de Hamilton lleva sin tener puesto piloto de Mercedes desde 2018, si no me equivoco, ¿vale? O sea que no, no os toméis en serio los temas de las biografías de Twitter y tal. De vez en cuando, Mercedes vacila poniendo fotos de un boli y tal, no sé. Yo creo que esto está o ya hecho o se va a hacer enseguida y que Luis Hamilton va a correr en 2021 con el equipo Mercedes. ¿Qué pasaría si no? ¿Qué pasaría si no? En ese 10% de posibilidades que le diría yo a que no sucediera esto. Pues hombre, claramente Russell iría a Mercedes y os digo la verdad, no sé quién entraría en Williams porque a mí me parece que Aitken no tiene el capital suficiente detrás para afrontar una temporada entera con el equipo británico. Me sorprendería, ¿vale? Me gustaría porque Aitken es un piloto que me gusta pero creo que apostarían por un perfil más tipo Nico Hülkenberg o a saber. Pero es que veo tan complicada esta situación que prefiero ni elucubrar, ¿vale? Lo único que tengo claro es que sí, obviamente Russell iría a cubrir el hueco de Luis Hamilton pero es que no lo veo. Es que no lo veo. Y ya está, ya está aquí mi opinión y mi información también ha habido en este vídeo un poquito de información sobre la situación de Luis Hamilton ahora mismo en la Fórmula 1 y en el equipo Mercedes. Obviamente veo inviable que no firme con Mercedes y firmara por otro equipo mínimo para 2021 o 2022 pues a lo mejor alguno dice oye, pues echamos a este y metemos a Hamilton. No lo sé. Es que no lo veo. Es que no veo la situación. Es que no lo veo posible. No lo sé. No lo veo posible. O sea, no veo que Luis Hamilton pueda encontrar un sitio donde estar mejor que en Mercedes. Donde le pueda tratar mejor que en Mercedes. Un equipo que trabaja en sintonía hacia él. El mejor equipo a la historia de automovilismo. A un año de poder superar todos los récords. El récord de su marca. No sé. Es muy complicado de creer. Pero, pero entiendo que haya gente con la duda a fecha de hoy es lícito tener un poquito de duda. Ahora sí que sí. Nada más. Gracias a todos por aguantarme un vídeo más hasta el final. Hacía tiempo que no grababa. Hacía tiempo. Hacía tiempo. He estado últimamente muy cómodo en Twitch. Os tengo que decir la verdad. Estoy muy cómodo en Twitch porque pues es como los vídeos pero además interactúo con vosotros. Estamos más tranquilitos con musiquita de fondo. No sé. Es otro ambiente. Es otra historia. También hablo de otras cosas que no son Fórmula 1. Me gusta mucho Twitch. Reconozco que cada vez me está gustando más Twitch y estamos saliendo casi a stream diario. Y no es una obligación. No lo siento como una obligación. Lo siento como que es que me apetece hacerlo. Así que si alguna vez queréis más contenido de mí y decís joder parece que está un poquito menos activo en Fórmula Fons entended que a lo mejor estoy en Twitch. También jugamos a cositas. El otro día jugamos al Art of Rally. Soy buenísimo. Soy buenísimo. Me hago unas curvas que flipas. Es increíble. No sé. Estoy ahí. Vale. Pasaos. Y eso. Y si tenéis a vuestro primo el de Amazon para traérmelo pues me lo pasáis y yo lo inyecto en la sanidad pública española. ¿Vale? Yo por vosotros. y yo lo inyecto en la sanidad pública. Y yo lo inyecto en la sanidad pública. Y yo lo inyecto en la sanidad pública.